Porque todavía te quiero y te sigo siendo fiel A tu amor, a tu recuerdo, a cada instante del ayer Las caricias de tus manos siguen vivas en mi piel Ya no juegues más malvada, vuelve y te perdonaré Tú ya sabes cuánto te amo y esto lo sabes mejor que yo Que tu ausencia es un calvario, que ya no puedo estar sin tu amor Ya no juegues más malvada, ven y calma este dolor Malvada, malvada vuelve, si es que me quieres vuelve mi amor Malvada, malvada vuelve, que igual que siempre te adoraré En mi corazón me queda un poquito de fe Cuando sueño que regresas a mis brazos otra vez Las caricias de tus manos siguen vivas en mi piel Ya no juegues más malvada, vuelve y te perdonaré Tú ya sabes cuánto te amo y esto lo sabes mejor que yo Que tu ausencia es un calvario, que ya no puedo estar sin tu amor Ya no juegues más malvada, ven y calma este dolor Malvada, malvada vuelve, si es que me quieres vuelve mi amor Malvada, malvada vuelve, que igual que siempre te adoraré Tú ya sabes cuánto te amo y esto lo sabes mejor que yo Que tu ausencia es un calvario, que ya no puedo estar sin tu amor Ya no juegues más malvada, ven y calma este dolor Malvada, malvada vuelve, si es que me quieres vuelve mi amor Malvada, malvada vuelve, que igual que siempre te adoraré Malvada, malvada vuelve, que igual que siempre te adoraré